Estamos con Luciano Pozernic, a quien elegimos como la figura por esas dos intervenciones que tuviste. ¿Cómo viste el partido? ¿No les alcanzó? En este caso ganó Argentinos Juniors además. ¿Qué les faltó? Ah, bueno, creo que hicimos un buen partido. No tuvimos por ahí mucha profundidad, salvo en el segundo tiempo en algunas ocasiones. Y bueno, lamentablemente no alcanzó. Por ahí fallamos en algún partido local donde perdimos puntos importantes para nosotros. Pero bueno, creo que el balance en general es bueno. Hemos sufrido muchas lesiones importantes. Y bueno, el equipo ha respondido. Así que nos vamos con una sensación amarga por no clasificar, pero sabiendo que se dejó todo. Cuando se sortió el grupo, que era muy parejo, por ahí daban como candidatos a otros y no tanto a los Ibi. Sin embargo, pelearon hasta el final. Eso imagino que les deba dar orgullo también. Sí, sí, lo sabíamos. Nosotros era un grupo muy competitivo, equipos muy dinámicos. Y bueno, nosotros siempre confiamos en el primer momento. Más allá del sorteo, por ahí, no sé, se me despreció un poco. Pero nosotros estamos bien preparados. Sabemos que estamos apuntando a competir siempre, no a participar. Así que la verdad que, bueno, lamentablemente no alcanzó, pero el equipo fue un buen trabajo. El hecho de que sea un torneo sin descenso les da un poco más de tranquilidad. Digo, en esto de no estar tan preocupados por sumar por el promedio. ¿Cómo lo tomaron? ¿Les sirve un poco más? No, no. Siempre jugamos para tratar de ganar. Obviamente el descenso, cuando participás y estás ahí abajo, es una presión. Pero bueno, no sabíamos nosotros dónde íbamos a estar. La verdad que siempre apuntamos para estar más arriba. Y bueno, hoy la situación se ve así. Es este el torneo. Y bueno, lo disputaremos ahora donde nos toque. Gracias. Bueno, de nada. Gracias. Gracias.